Los pastores de Dalén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José lo reciben con cariño. Los pastores de Dalén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José lo reciben con cariño. Los pastores de Dalén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José lo reciben con cariño. Los pastores de Dalén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José lo reciben con cariño. El que ha de venir vendrá y no tardará, y ya no habrá temor en nuestra tierra porque él es nuestro Salvador. Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios, a esta Eucaristía que celebramos en este sábado, dedicado a la Santísima Virgen María. Hoy es 19 de diciembre, hermanos, el cuarto día de esta novena de Navidad y antes de iniciar en el altar de Dios, hermanos, vamos a poner las necesidades y las intenciones que cada uno de nosotros tengamos aquí adentro, en lo profundo de nuestro corazón, para presentárselas a Dios y a la Santísima Virgen en esta Eucaristía de este sábado. Con todas estas intenciones, queridos amigos, Oramos hoy por el tercer año del encuentro con el Señor de María Victoria Gómez, ya tres años ante la presencia de Dios. Es la intención de Oscar José Londoño, Lina María Londoño y Oscar Londoño. Con todas estas intenciones, en este sábado, recordando que hace tres años ya está ante la presencia de Dios María Victoria, Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. El Señor esté con nosotros y con tu Espíritu. Muy bien, antes de celebrar, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, oh Dios, que por medio de la maternidad de la Virgen Santa, te dignaste a revelar al mundo el esplendor de tu gloria, concédenos venenar con fe íntegra y celebrar con devoto rendimiento el gran misterio de la encarnación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los jueces. Había en Zorá un hombre de la tribu de Dan llamado Mahoán. Su mujer era estéril y no había tenido hijos, pero se le apareció a ella el ángel del Señor y le dijo, aunque eres estéril y no has tenido hijos, vas a quedar embarazada y a tener un hijo. Desde ahora, pues, no debes tomar vino ni bebida embriagante, ni comas nada impuro, pues el hijo que tendrás estará consagrado a Dios desde antes de nacer y se deberá y no deberá cortarse el cabello. Será él quien comience a salvar a Israel de los filisteos. La mujer fue y le contó a su marido que le había visitado un hombre de Dios, que por su aspecto terrible parecía ser un ángel de Dios, pero ella no le había preguntado de dónde venía ni él le había dicho su nombre. Solo le había dicho que quedaría embarazada y que tendría un hijo y no debería tomar vino ni bebida embriagante, ni comer nada impuro porque el niño estaría consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. La mujer tuvo un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor empezó a actuar sobre él en el campamento de Dan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Desde el vientre materno, tú eres mi Dios. Desde el vientre materno, tú eres mi Dios. Sé tú mi roca de refugio, el Alcázar, donde me salve. Porque mi peña y mi Alcázar eres tú, Dios mío. Líbrame de la mano perversa. Desde el vientre materno, tú eres mi Dios. Sé tú mi, porque tú eres mi Dios, porque tú mi Dios fuiste mi esperanza. Y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno, tú me sostenías. Desde el vientre materno, tú eres mi Dios. Proclamaré tu proeza, Señor mío. Narraré tu victoria, tuya entera. Dios mío, me instruiste desde mi juventud. Y hasta hoy relato tus maravillas. Desde el vientre materno, tú eres mi Dios. Queridos amigos, el Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En tiempo de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías del turno sacerdotal de Abías, que estaba casado por una mujer descendiente de Aros llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios y llevaban una vida intachable, según todos los preceptos y mandatos del Señor. Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y ya ambos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba en la presencia de Dios los sumos sacerdotes de su turno, según el uso que tenían para el servicio del templo, le tocó a Zacarías entrar al santuario del Señor a ofrecer el incienso. A esa hora toda la multitud se encontraba orando fuera. Entonces se le apareció el ángel del Señor a la derecha del altar del incienso. Zacarías se sorprendió a verlo y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, que tu oración fue escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo al que debes ponerle por nombre Juan. Él te ha de traer gozo y alegría y muchos se alegrarán con su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni bebida embriagante y se llenará del Espíritu Santo, ya desde el seno materno. Hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para hacer volver a los rebeldes, a la sensatez de los justos, preparado para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías le replicó el ángel, El ángel le respondió, yo soy Gabriel que presto servicio en presencia de Dios y fue enviado para hablarte y traerte una buena noticia. Pero mira, vas a quedar mudo sin poder hablar hasta el día en que esto se realice, por no haber creído mis palabras, ya verás que se va a cumplir en su debido tiempo. El agente esperaba a Zacarías extrañar de que se moraba tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él solamente hacía señas porque seguía mudo. Cuando terminó el tiempo de su servicio en el templo, regresó a Zacarías a casa, días después consiguió Isabel su esposa y se mantuvo oculta durante cinco meses. Y ya entonces decía, El Señor se ha dignado a librarme de esta humillación a la vista de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, querida familia. Y qué bendición poder celebrar con ustedes este acontecimiento tan hermoso que estamos celebrando en este día, mis queridos amigos. Estamos celebrando el cuarto día de nuestra novena de Navidad. Cuatro días. Y además de eso, hermanos, estamos escuchando esas palabras que llegan a nuestro corazón con las promesas de un Dios que nunca se queda quieto. Las promesas de un Dios que siempre está pendiente de nosotros. Cómo el Señor se le aparece en la primera lectura en Dan y aparece a la mujer de este gran profeta y cómo de esta manifestación nace Sansón, que todos sabemos cómo Sansón empezó a restaurar al pueblo de Israel contra los filisteros. Y además, este evangelio que nos habla de Santa Isabel, la prima hermana de la Virgen María, cómo se le aparece a Zacarías en el santuario, y cómo lo deja pudo, mis queridos amigos, porque a la final lo más importante en este camino es creer. Y ya hace tres años, mis queridos amigos, que estamos celebrándole hoy el tercer aniversario del encuentro con el Señor de María Victoria Gómez. Quiero hablarles a Óscar José Londoño, Lina María Londoño y Óscar Londoño, porque estamos celebrando el tercer aniversario de María Victoria Gómez de Londoño, ¿saben? Entre más tiempo pasa, a uno más falta le hace. Eso es verdad. Pero eso es muy normal, mis queridos amigos, porque ya hace tres años atrás, tres años atrás, ustedes como familia, presentaban al cielo a Doña María Victoria. Tres años. Y uno podía preguntarse, ¿por qué el tiempo pasa tan ligero, hermanos? Porque es que, a la final, uno tiene que entender que desde el cielo, María Victoria siempre ha estado pendiente de nosotros. A mí me encanta entender eso, ¿saben? Porque ellos, desde allá, de la presencia de Jesús, lo único que hacen ante Él es orar por ustedes. Pedirle al Señor que el vacío que ha dejado Doña María Victoria se vaya llenando con la presencia de Dios. Ese vacío que se siente en el corazón, aquí adentro, se vaya llenando con la misericordia, el amor y la presencia de Dios. Hace falta, claro que sí. Hace mucha falta. Uno los extraña mucho, uno los gustaría volverlos a ver, uno les gustaría sentirlos, pero desde el cielo ellos están bien. A toda la familia me uno a esta gran pérdida de Doña María Victoria en sus vidas. Que el Señor los bendiga y los acompañe siempre. Que le regale todo lo que necesitan en su vida. Cuente con mis oraciones, mis queridos amigos. Que desde el cielo, Doña María Victoria, en este tercer aniversario, los cuide y los proteja. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, bondadoso Señor, los dones que presentamos en tu altar, y santifica con tu poder lo que te ofrecemos en nuestra debilidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. En nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En el pilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morirnos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, sino que se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, nos preparas una morada eterna en el cielo. Por eso con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo, santo. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo. Tomad y comed todos de él. Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. ¡Gracias! 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomad y bebed todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración. ¡Gracias! 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 Oramos por el Papa Francisco. Por nuestro querido asobispo Ricardo y por todos los sacerdotes. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 ya tú quieres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Démonos fraternalmente un saludo de paz, familia. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Queridos amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Digamos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya va a estar apareciendo. Vamos, 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 pastorcitos. Vamos, 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 vamos a bailar. Queremos todos los años del amor. Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Vamos, 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 pastorcitos. Vamos, vamos, vamos a bailar. Queremos todos los años del amor. Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Y en el portal de Belén, hay estrella, sol y luna. La Virgen de San José. La Virgen de San José. La Virgen de San José. Y el niño Dios en la adoración. Vamos, 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 pastorcitos. Vamos, 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 vamos a bailar. Queremos todos los años del amor. Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Entre tanto, San José lo acaricia en sus brazos. Y la Virgen de María, y la Virgen de María, lo acaricia en sus brazos. Vamos, 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 pastorcitos. Vamos, 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 pastorcitos. Queremos todos los años del amor. Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Pastorcitos, gran noticia. Que tan huevos voy a dar. Que tres reyes del oriente. Que tres reyes del oriente. Se dirigen a contar. Vamos, 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 pastorcitos. Vamos, vamos, vamos a bailar. Que te buscamos años del amor. Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Muchas gracias, familia. Encomendamos a la protección, al amparo de la Santísima Virgen María. La vida, el encuentro con el Señor de María Victoria Gómez de Londoño. Un abrazo muy especial para ustedes, familia. Un feliz Navidad y un feliz año 2020 para todos ustedes de la mano de Dios y de la mano de la Santísima Virgen María. Y decimos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, el Señor esté con nosotros y su bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Que Dios los bendiga. Un abrazo muy especial. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.